Digamos pues que en lo que veníamos haciendo, el hombre lógico, masculino, sabe mucho, pero aquí no aparece más que en origen, en cogollo, la libertad, la alegría y el juego. El hombre que practica, es decir, una moralidad, un estar por casa comportándose bien, lo femenino, la atención, la apertura, lo femenino, va muy bien, es muy útil, está aquí, pero la libertad, la alegría y el juego están solamente en el punto de partida, aparecen solamente. Hay problemas. He aquí una demostración de cómo T no es perfecta, pero hay otra demostración todavía de más imperfección de T, y es que en estas cosas se le puede ir uno, el santo, al cielo, más imperfecto todavía. Y el santo emprendía el vuelo, pero lo hemos cogido a tiempo. Estábamos aquí, si es que si no, yo me pierdo mucho cuando quiero hacer un esfuerzo de esto, que no sé decir. Decíamos que, igual, ah, en cuanto es pura línea, es decir, en cuanto se da, por ejemplo, lo femenino, que aquí es justamente, cuanto lo femenino se quiere mantener puro, va por su cuenta, como el fariseo, y es arrogante, se pone de pie, tieso, este soy yo, aquí no nace nada, es pura promesa y sigue siendo promesa, por mucho que adelante, por ejemplo, en la moralidad, o en la lógica, T, adelanta mucho toda la escolástica, adelanta mucho, pero mientras se mantiene pura, fiel a sí mismo, puramente inflexible, recto, no nace ninguna danza, es pura promesa. Ahora, en cuanto a T, en cuanto a T, empieza a ceder su territorio, y repito, no lo cede a cero, lo cede a A, que es la otra parte, cuando vira hacia aquí, o en cuanto a A, en vez de seguir recto, dice, no, me voy a tirar un poco ahí, cede su territorio, no lo cede a cero, repito, este territorio de aquí es lo propio de aquí, lo cede al otro, es decir, se acerca al otro, entra, se acerca al territorio del otro, en cuanto a este camino, no se mantiene puro, inflexible a sí mismo, sino que hace de su camino un ir al encuentro del otro, ahí nace la danza, y cuando se encuentran, porque el otro también ha cedido territorio, cuando se encuentran, nace la libertad, la alegría y el juego, que eran la razón de ser de este partir. ¿Para qué partimos? Esto es importante, se llama la causa final en los escolásticos, que es la que determina, la última que se realiza, pero la primera querida, es importantísima la causa final, la teleología. Tú haces una casa, y la vas haciendo, y se te coge una compañía de albañiles de los que están de moda, una casa proyecta, es para un año, y será dentro de cinco años, y sin terminar, sin pintar, y sin acabar. Bien, ¿qué haces la casa? Y día a día vas sudando por la casa, y pagando dinero, y aguantando. ¿Para qué? ¿Para qué hacer la casa? Pues para habitarla. Si yo no la pudiera disfrutar, no la edificaría. Pero habitarla es lo último que harás, lo último de la casa es habitarla, primero se fabrica, ¿ves? La causa final de la casa es habitarla. Esta causa final preside toda la construcción, si no tuviera que habitarla, no la fabricaría. Es la causa final. Y la causa final preside toda la edificación, y es la final, es lo último que se realiza. Es lo primero querido, y lo último que se realiza. Pues aquí está igual, la causa final de tesis y antítesis es síntesis. Serán la tesis o la antítesis, como un cogollo, como una promesa. Aquí no hay baile de ninguna clase, no, no hay fiesta. Es un punto de partida. ¿Y por qué? ¿Para qué partimos? ¿A dónde partimos? A bailar. Pero ¿y cuándo sucederá el baile? En cuando terminemos de haber partido, en cuando la casa esté terminada. Si no se parte, se queda ahí, el baile, la libertad y el juego no suceden. En cuanto se camina, y se camina cediendo hacia lo que no tenemos, por ejemplo, estas clases de este año, por ahí nos nacerá el baile. Y no solamente estalla, estalla en fiesta orgística, orgiástica, aquí. Pero ya van haciendo por aquí, las primeras canciones del baile, las primeras manos que se cruzan, los primeros pies que saltan, ya se dan por aquí. El hecho de caminar ya es una fiesta. Esta vida no es más que un caminar, tanteando el baile, que al final se dará completo. Nada más. Pero en tanto tanteamos el baile y lo aprendemos, en cuanto cada uno sabemos que es tanto lo que tenemos, cuanto lo que el otro tiene de nosotros. Dicho todavía más claro, yo soy yo por lo que tengo y por lo que me falta. A es A por esta zona que es suya y por la zona que le coge al vecino. Yo soy yo por lo que tengo y por lo que me falta. Y lo que me falta, ¿dónde está? En ti. Ahora nace un baile, un primer baile, un primer paso de dos. En ti. Pero cada uno de la creación, no solamente de los humanos, cada uno de la creación es lo que a mí me falta, porque yo tengo las dimensiones de la creación. Pero ¿cómo lo puedo aceptar? ¿Cómo puedo saber yo que estoy aquí, que lo estoy? Que estoy aquí y que esto es lo mío, esta dirección es la mía, la T, la dirección de la T. ¿Cómo puedo saber yo que estoy aquí, que esto es lo mío? Bueno, esto es fácil porque es lo mío, es lo que yo tengo y siento, y lo que defiendo cada vez que araño al vecino. Cada vez que yo llamo idiota al otro, es la afirmación de esta vertical. Y cada vez que me callo ante un idiota, es la afirmación de esta. Cuidado, ¿eh? Y esta tiene más razón que esta, nos damos cuenta. Lo que pasa es que mientras el hombre está en lo viejo, o está en el punto de partida, afirma más lo que tiene que lo que no tiene, ignorando que lo que no tiene le pertenece más que lo que tiene. Por eso, la línea de T, o de A, es igual, siempre se lo dice igual, la línea de T más de T, no es la pureza de T, sino la mezcla de T. No es la vertical, sino la tendencia A. Por eso, lo mío no es lo que yo llamo mío, que también lo es, cuanto lo que no llamo mío, cuanto lo que yo tengo tendencia A. Eso es más mío que lo que tengo. Por eso, T se equivoca más cuando niega lo que no tiene, que cuando afirma lo que tiene. Y lo mismo pasa con A. Y por esto, el avance del hombre y del mundo se da más, en cuanto uno cede, que en cuanto uno afirma. Porque lo que no tengo, es más mío que lo que tengo. Por esto, la vida se afirma más cuando uno sabe renunciar a ella. Y por esto, la vida se afirma del todo, la vida se afirma del todo, la vida, no es que una de estas líneas, no es definitiva la vida. La vida se afirma del todo cuando uno acaba de ceder de su territorio, cuando uno muere. Y por esto, la mayor esperanza de cosecha se da cuando se muere la semilla. Y por esto, cuanto más pequeño uno es el hombre, más tenazmente defiende su vertical. Y cuanto más grande uno es, más generosa es cediendo en la tendencia. Y por esto, cuanto más uno es, más se afirma contra los demás. Cuanto menos uno es, más se afirma así contra los demás. Y cuanto más uno es, más se da uno de sí a los demás. Y por esto, nadie es nunca tan grande como cuando se da en totalidad y da su vida por los otros. Y por esto, nunca Dios está tan cerca de uno como cuando uno acaba de hacer el último paso en la renuncia de sí y en la entrega al contrario. Todo eso es física en realidad. Es la danza de la materia. Los maestros danzan en el corazón del átomo. El átomo es una danza de fuerzas y de energías. La materia no existe. La materia es una compensación o descompensación de fuerzas, nada más. Luego, el ser del hombre, que está constituido de materia, no está más que una constitución de fuerzas en marcha. Con lo cual, terminamos ya y decimos algo sobre lo nuevo. Fíjense cómo ya los griegos, sobre todo desde Heráclito, que fue casi un milagro, intuyeron que todo está en el acercamiento de contrarios. Heráclito decía, polemos pantón pater. La guerra es el padre de todo, la vena de la guerra. Estos dos se miran así y se ponen a luchar. Y la lucha es un acercamiento hasta que se cogen. Claro, en la guerra se matan y aquí se besan, pero es igual. Esto es el origen de todo. Ahí nació todo. Todo nació en la guerra. Todo. Dios y el hombre, la tierra y el cielo, el agua y la tierra, etc. Todo es una guerra. El dual es una oposición, una guerra, pero una guerra que si la llevas bien y hay generosidad de las dos partes, cada uno se ve un poco y al final con sorpresa se abrazan. Y está ya la realidad, el milagro de la visión o de la iluminación. Los griegos, pues, decían que todo es cuestión de guerra. Polemos pantón pater. Digo que esto es lo que quería explicar hoy, en realidad, con esta línea horizontal, que es la traducción de la vertical, que es lo de la física de hoy, o incluso de la vida, la biofísica y la bioquímica. Estamos en un punto crucial donde desde las ciencias naturales, desde la materia, desde la física, desde la química, se llega, se intuye, no se ha llegado todavía, se intuye un acercamiento de las posiciones. Un acercamiento que concluye en un beso, y algunos han dicho, claro, cuando desde la materia, los biólogos, los físicos, los químicos, los médicos, los agrónomos, los geólogos, los astrónomos, ven el corazón de la materia palpitante y lo acercan, lo acercan y al final sale la teología. Un momento, no, la teología está también con la física y la química, la ciencia y la dispersión. Bueno, pero sale por lo menos un comportamiento del hombre, sí, pero no basta. ¿Qué comportamiento? El del fariseo, el que dice, bueno, o el que dice, mira, entonces de la fija se deduce que hay que comportarse y señala leyes. Eso no. La eclosión es una, un goce en la libertad, un goce en la libertad. Ni teología, a menos que al goce le llamemos teología, podría serlo, ni moral, a menos que al goce le llamamos la suprema moral, carta de San Pablo de los Romanos, capítulo octavo, el que está en la ley está en pecado, casi todo el mundo está en la ley, todo es legal. Esto es paleolítico, esto es cavernícola, legal, es que es legal. Pero eso han pasado dos millones de años de experiencia humana, está en lo legal. Bueno, hay que no ha llegado ni siquiera a lo legal, es otro tema. Pero no, por lo menos no es lo legal. Estamos más allá de la ley, la libertad de los hijos de Dios. Cua libertate, Christus nos liberabit. Cristo vino justamente para esto, para libertarnos, libertarnos de la esclavitud, de la vertical, de ser fiel uno a sí mismo y enseñarnos que nadie ama tanto como aquel que da su vida. Eso es. Esta es la libertad. Ahí está ya. Aquí no hay libertad. Aquí hay retorno sin fin. Aquí no hay libertad, sino retorno sin fin. Aquí está ya la libertad. Cuando los extremos se toquen, cuando los dos puntos de la guerra se den en sí, digo que los griegos vieron esta realidad. Se trata, por tanto, de un esfuerzo de acercamiento hacia la unidad, lo que es polar, A y B, o T y A, en realidad lo que es polar es inestable. Hay una tensión polar, pero el camino es acercarlos, en la vida y en el mundo. Porque si no los acercas, pues se queda polar y está esto aquí y aquí. Y cada uno afirma, ¿no? Yo soy de izquierdas y son los únicos que han hecho cultura en la vida. Esto está de moda decirlo. Yo soy de derechas y los derechas somos los que miden por el derecho por la vida siempre. Pues sí, aquí no baila nadie, ¿eh? Bueno, bailamos todos. ¿Eso qué? Esto es el empobrecimiento radical. Bien, de acuerdo. Bueno, pues juntemos derecha e izquierda, yo está mal porque creo que derecha e izquierda juntos no sale nada tampoco, pero juntemos derecha e izquierda, los dos polos opuestos y, o sea, caminemos. Era Heráclito, el que decía, es que todo es un fluir pantarreí. Nadie se baña nunca dos veces en el mismo río. Y hay teólogos que se bañan en la misma charca hace doscientos años. No río, charca. Bueno, es que se pueden bañar en la charca, sí se pueden bañar, como las ranas. Y hay cristianos que están bañándose siempre en la misma agua. Claro que, como dicen los alemanes, hay que tener cuidado porque a veces tú te bañas tan poco en el agua que tiras con el agua de la bañera el niño incluso. Bueno, esto sería fatal, ¿eh? Hay quien tira con el agua el niño, la hofaina, todo tirado. Esto es lo contrario, pero sí que hay un camino. Fíjate que nadie se baña dos veces en el mismo río, decía Heráclito. Y otra cosa, y fíjate que todos nosotros somos un río. Hoy ya sé, somos un río, caminamos, evidentemente, al mar, ¿no? Pero fíjate, mira qué intuición, tu mismo ser es un río. Supón que ahora mismo tu ser se queda fijo. Es decir, que todas las gotas de tu sangre se quedan en el sitio en que están. ¿Qué te pasa? ¿Te has muerto? Es la misma sangre, pero se ha parado de fluir. Es decir, el fluir te tiene vivo. El fluir. Supón que las moléculas de tu cuerpo dejan de comunicarse, de danzar, de construir una unidad. La unidad, otra vez. ¿Te has muerto? Justamente morir se es que se deshace la unidad. Todo sigue vivo, todo vivo, de otra manera, se recicla, pero ya no forma la unidad. Pues fíjense si es fácil. Si el río de nuestra sangre dejara de correr, nos morimos. Hay que correr. Si nuestras moléculas dejaran de comunicarse, de bailar juntas, también nos morimos. Si nuestras ideas dejaran de correr, somos paleolíticos, momias, fósiles, fósiles, son moléculas que ya no corren. Bueno, pues de esto estamos hablando este año. Hemos llegado hasta aquí. Pero no caigamos en el dolor de decir, como estos, hemos llegado hasta aquí y este es el final. Se lo creyeron. Ahora sabemos que no porque han venido otras cosas. Llegaron estos. Los éticos, los del comportamiento, hemos llegado hasta aquí y este es el final. Y ahora estamos nosotros y decimos, hemos llegado hasta aquí y lo vamos a explicar. Pero sabemos que no es el final, menos mal. La tercera va a la vencida. Sabemos que no es el final. Vendrán más cosas. Pero pasan por aquí las que vendrán. Como nosotros pasamos por aquí y por aquí. Y sin todo esto, lo de hoy no sería posible. No sabemos cómo será el final, pero sabemos que pasa por aquí. Es decir, la historia pasa por nosotros. A menos que estemos sentados en A o en T. Pero si hacemos el camino, si el río de la sangre circula, circula hacia la danza final. Y la intuimos. Lo que pasa es que no la tenemos. Bueno, yo les agradezco el esfuerzo mental de esta mañana y espero que durante el curso, sobre todo si traen la Biblia, nos vamos a asomar al Pozo de Jacob, que tiene aguas limpias. Son los primeros ganados abrevados en la humanidad de los que tenemos noticias, los del Pozo de Jacob. Y vamos a sacar aguas limpias con alegría, que nos ayuden a danzar y a bailar.